... ... Para vivir esta cita, ¿qué tal? Señoras, señores, este duelo que va a enfrentar, insisto, a Pazco Malomano, Torrelavega y el Barça, el gran favorito, el equipo azulgrana, el elenco de estrellas que disfruta Antonio Carlos Ortega, pueden ver sobreimpresionados, y enfrente va a estar el corajudo equipo de Alex Mozas, creo que nadie tiene la menor duda, Alberto Urdiales, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que va a presentar batalla el equipo de Mozas, primero porque va en su ADN, creo que hay pocas dudas, y luego porque tengo la sensación que más allá de que en partidos ligueros es verdad que la diferencia, pues fue significativa. Tengo el pálpito, que Alex tiene algo preparado para tratar de intentar discutir más el desenlace, insisto, más allá de que, como venimos comentando durante toda la mañana, es una Copa del Rey que tiene un firme candidato, un firme favorito, evidente, y siete aspirantes. Sí, eso es evidente, de hecho, la superioridad del Barça es estar, que es muy difícil pensar en cualquiera de las sorpresas, pero también lo hemos comentado anteriormente, si hay algún campeonato que se presta precisamente a las sorpresas, y donde se puede derrotar a uno de los grandes favoritos, es en esta Copa de Su Majestad, el Rey, la afición evidentemente cántabra y torrelaveguense, que en gran mayoría se han desplazado hasta este Palacio de los Deportes para animar a los suyos, pues da ese puntito plus, ese puntito de, ese plus de energía, y ese puntito que necesita siempre para intentar oponerte a un rival tan, tan poderoso como es el Fútbol Club Barcelona. En un partido que acaba de arrancar, que va a ser arbitrado por José Manuel Iniesta Castillo y por Alberto García Rodríguez. Y repito, bienvenidos a la batalla aquí en La Ballena, con Torre la Vega. Y de salida en el Fútbol Club Barcelona de Emil Nielsen, en la portería al centro del 6-0, con Lúbide Fábregas y Teagús Petrus, con Timotien Gessang y Dicamé, los internacionales franceses en los laterales, y Aleix Gómez y... Y a Pusbagne en el exterior, cuando vemos el primer tanto. El primero que suma desde el extremo, Facundo Canciani. Y en ese pase directo desde el centro, ante la anticipación de Timotien Gessang, para adelantar al Pazco Torre la Vega. Canciani o Canciani, ya saben, en el eterno debate. Fafa. Fafa Canciani. Dicho por él, es que en realidad, de ambas formas, él entiende que es adecuado, orígenes italianos, evidentemente, pero la espandalización, la castitalización de Canciani. Llegó el tanto, el empate Dicamé. Acción individual del francés, con esa trayectoria al centro, la elevación y el tanto, cuando... vemos que Torre la Vega, Pazco Torre la Vega, ataca con siete, con siete desde inicio, 60.000 en Miuscovic, y está atacando en siete contra seis. Bola para que juegue, Isidoro Martínez, dejará para Casanova, esa primera línea, el argentino que manejaba, el que intenta marcharse, el que va a encontrar el obstáculo, de Ludovic Fábregas. Y renuncia un puntito a las salidas, donde tener dos jugadores detrás, de la línea de seis metros y... ¡Dentro! Llegó Fabrizio Casanova. Rápido al cambio, Isidoro Martínez, el que se sienta. Y Camem, el que arranca, el que sufría la falta. Llamada al orden, de los colegiados del partido. Y el esférico que la pone en juego, Ludovic Fábregas, enviado para Paul Valera. Paul que desplaza para Dicamem. La redonda para Paul, juega Timotien Guizán, maneja la primera línea del Barça. Paul con el esférico. Timotien Guizán, el que trata de meter ese esférico, buscando zona de pivote. Ahí, siete metros, había caído Ludovic Fábregas. En esa lucha titánica, como siempre, era Popovich el que estaba. Vemos cómo se quedó, prácticamente colgado. Sí que está bien señalado, había caído, había apoyado dentro del área de los seis metros. Y Valéis Gómez a intentar transformar en siete metros. Con Mille Miuskovich en el marco. Allá Valéis. El lanzamiento con toda la habilidad, con todo el descaro, con la falta de vergüenza, que siempre acredita uno de los mejores del planeta, en su puesto. Suelta ese lanzamiento liftado, engaña completamente al guarda, venta de más que otro la vega. ¿Qué os haría? Aléis Gómez. Sí, para empezar. Para empezar. Perfecto. Bola para Isidoro. Pareja Fabrizio Casanova. Osvaldo quien recibe esa pelota, envía a Casanova, Isidoro el que arranca, penetra el lanzamiento. Dos minutos. Y ese balón que ha golpeado en el rostro de Emil Nielsen. Si el lanzamiento ha golpeado en el rostro, hay que ver por... Si estaba desequilibrado, ya ha sufrido el contacto. Sí, sí, sí. A ver. Esto es lo que van a revisar. Se ha golpeado en la cara, creo que era evidente. Ahora la duda es si había sufrido algún tipo de contacto. Y en revisión. Manda la jugada. Tenemos ahí el día de luego... De alguno fue de Chabliski. Sí, de Chabliski. Vamos a ver. Por dos minutos. Pues dos minutos. Para Isidoro. Esta acción entre uno y dos, la penetración. Y ese balón que golpeó en el rostro del guardameta. Isidoro Martínez al banquillo. Uno menos sobre el 40 por 20. Por el ejército de Alex Mozas. En superioridad viene atacando el Barça, recibiendo por Valera. Envía para... Dicamem. Bola para Timotien Guisam. Encontrando el fuera de pivote. La captura de ese esférico. Y los siete metros. De nuevo. Este es el de Osvaldo Maestro. De nuevo Aleix. Aquí lo vemos. Sí. Ahora y para el lanzamiento. La respuesta en el marco. Milen Miuskovich. Intentó repetir en la misma ejecución del lanzamiento, la misma localización a Alex Gómez, pero le estabas esperando el guardameta. Ahí vemos Milen Miuskovich. Aguantando brazo derecho arriba. Sí, sí. Claramente. Lo vemos repetida esa mano derecha de Miuskovich. en este juego, en ese juego de engaños, que es un lanzamiento de siete metros. Esta vez... les voy a decir que por hacer el símil no se comió el... no le vio el farol. La reacción brazo arriba de Milen Miuskovich. Ahora la acción de Ampus Vane. Cometiendo la falta. Sobre el Papa. Con bola que juega. Nikolai Colunga. Osvaldo Maestro. Chaplinsky envía Buscafona de Pivote. ¡Dentro! Capturando la bola, trabajándose la zona y anotando. Iván Popovich. Sí, la circulación fantástica de Popovich. Como ves, marcado Pivote. Y a pesar de la inferioridad numérica es capaz de anotar. Y la recuperación precisamente de Popovich. Bola para Famiso Casanova. Va a recibir Isidoro en vía extremo. Martínez pide pausa, calma, tranquilidad para elaborar. Y botón numérica sobre la pista. Rápidamente vuelve la variante del 7 para 6. Asomando Barjalomilla. En la zona de los 6 metros recibe Isidoro. Desplaza para Osvaldo Maestro. Fabricho Casanova con el esférico. Se le va lanzando. ¡Dentro! Bueno, es ventaja de 2 para Marco Torrelavega que está sorprendiendo en esa variante del 7 contra 6. Y hasta el momento en estos 6 primeros minutos mandando en el marcador el conjunto torrelavegense. Madurando la acción mucho más. Hay infracción ahora sobre Paul Valera quien de hecho viene manejando ese esfénico. cambia para Cibotín Guizán. Paul Valera busca Dicamé. Dicamé con la bola lanzando. Vendemano derecha para el despeje. Milemiuskovich. Una nueva intervención del guardameta de Pazco Torrelavega y vemos el refletido lanzamiento en apoyo y como está muy atento de nuevo con ese brazo derecho cuando vemos el tanto anterior de Casanova. La intervención del Montenegrino. Bola para Isidoro. Juega con Fabricho Casanova. con los siete atacantes a recibir ese balón y Isidoro. Bola para Osvaldo Maestro. Manos rápidas en vía zona de pivote dentro. Bola para Osvaldo Maestro. Bueno pues de nuevo en esa variante con un cruce sin balón en el centro. Buah, que cibita. Dicamé con un poderío extraordinario. Lo ha sacado. Dicamé para poner el tres. Uno contra uno fantástica. Qué explosividad en la salida en ese primer paso en la salida a punto fuerte para superar a su oponente y reducir la distancia en el marcador. Balón que juega Chabliski. Tres cinco en el electrónico. En esta segunda cita de cuartos de final buscando pareja de baile para la semi de mañana ante Demar León. Bola que busca de nuevo zona de pivote apareció para negar Emil Nielsen. Esférico para que juegue Dicamé viene avanzando hasta la cabeza en vía Paul Valera. Busca el tremo dentro. Luis Gómez. Sí, no quiso arriesgar Dicamé a pesar de tener la portería vacía. Al contraataque continuado el balón que llegó a los seis metros ahí vemos la intervención de Nielsen cuando había conseguido otra posición muy clara de lanzamiento desde los seis metros Vazco Tornavega. Había vuelto a hacer llegar ese balón a la zona de los seis metros Volvía a encontrar la mano de Ivan Popovic esta vez Popovic se topó con Emil Nielsen recuperación Dicamé y el Barça que pone las tablas en esa acción el robo de balón la pérdida no se percata Osvaldo que estaba ahí Dicamén ahí vemos repetida la acción como se anticipa Dicamén como robo al balón y a portería vacía anota para igualar el encuentro. Bola para Isidoro Martínez Recibe Osvaldo Maestro Fabrizio Casanova quien maneja la bola Isidoro lanzando Sintento que se marchaba desviado lanzamiento en apoyo que no halló portería juega Sibote y en Guisán No ha querido arriesgar Emil Nielsen tampoco estaba completamente vacía la portería Bola para Polvalera Dicamén para Timothee y en Guisán enviando busca a Ampus Vane desde el extremo ¡Dentro! Recibió el sueco vacunando Marcos se estrena en el partido Ampus Vane Llega todo el espacio Ampus Vane no perdona después de esa acción de Timothee y en Guisán Apenas un minuto y medio ha dado la vuelta al marcador el FC Barcelona Bola para Fabrizio Casanova que va a poner las tablas De nuevo con esa variante de 7 contra 6 Recibe Pol juega con Dicamén arranca envía para Ludovic ¡Dentro! La cantidad de desequilibrios que genera Dicamén es una cosa Sí, pero ahí la ayuda tiene que ser expedita tiene que ser un contacto que impida la continuidad porque con Ludovic además en el pivote siempre esperando siempre aguardando esa situación con la posición ganada es muy difícil para la defensa poder amortizar si Dicamén es capaz de generar esos desequilibrios en el uno contra uno Bola para que maneje Fabrizio Casanova Recibiendo Isidoro Casanova con la bola Isidoro Martínez intenta la penetración sufría la falta y el golpe franco para Patco Torrelavega Torrelavegense o portugués así son conocidos bueno llegó el tanto desde el extremo Fafakajani de nuevo ahora ha variado los pivotes están en la zona contraria en el lateral contrario ahora estaba muy basculado Jampus Vane y ahí vemos la definición acertadísima de Fafakajani siete iguales en el marcador maneja Paul Valera Dicamén tratando de enviar buscando Ludovic Fabregas Vilebiuscovich se hace con la pelota envía para Isidoro Martínez viene cruzando pista aparece Fafakajani que bonita la definición de Fafakajani sorprendió ese pase de Dicamén que no se lo esperaba Ludovic Fabregas cuando hay otra recuperación la acción de Paul Valera la bola para Vasco maneja Osvaldo Maestro 60.000 ahora es el cambio con la incorporación de Isidoro Martínez conformar ese ataque con siete que viene planteando Alex Mozas juega Casanova envía encuentra pivote dentro Iván Popovic ahora con el desbarque había jugado uno de los pivotes por detrás en un procedimiento normal y cuando llega a la zona contraria se desplaza por detrás el otro pivote y se genera esa superioridad que nos esperaba cuando hay tiempo muerto solicitado por Antonio Carlos Ortega que ha visto como en estos 12 minutos mantiene esa pequeña recta de dos goles el Mazcó Torrala Vega vemos el uno de los goles y esa recta de uno de dos escuchamos Carlos mira vale que está jugando con los pivote que no se haga modo de se colocar pero tenemos que cerrar el pase cercano no me vale que ese tío maga llegue allí y tú estés en el lateral cerramos aquí y aquí vamos a hacer el pase largo luego vamos y aquí y aquí ¿qué decimos? aquí gol no siempre largo coño lo están haciendo en los dos lados normalmente lo hacen aquí aquí no lo hemos trabajado pero tenemos que saber que siempre dejamos el largo situaciones acá y esto no pueden meter gol aquí coño en un momento el ataque es increíble está increíble el ataque está increíble tenéis que intentar cuando venga Dicamén que vaya a punto débil porque hacia el fuerte viene la ayuda pero el pase es muy fácil al punto débil a ver cómo la suelta pero llévale descarado y si puedes si estás plano vete un paso y tírate porque siempre va el fuerte luego corremos si está muy clara los dos extremos y la vemos y si no parar y largo 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 muy bien chicos vamos bueno pues las indicaciones de los dos preparadores Lucas Chindrik al campo a la dirección y mando del equipo azulgrana que viene manejando esa pelota juega Chindrik envía para Dicamén movimiento robar a ese balón vola en Gessan en Gessan que encara arranca trata de destazar sufre la falta la cartulina amarilla clara de Popovich con esa acción en la finta de Timothée Gessan y balón para que juegue Sindrich que encara lanzamiento dentro apareció el genio muy bonita la acción que envió a Lucas Chindrik con esa finta salida a punto débil cuando está cayendo fíjate como es capaz de saltar lanzar al ángulo largo sorprende a Mijuskovic la bola que juega el equipo de Paz con Torre la Vega maneja Isidoro Martínez envía Fafa basculación de Busbane Osvaldo Maestro en una zona donde hay algún problema un pego donde venga creo efectivamente ahí está recogiendo Popovich la resina que había en el suelo Tiagos Petrus y poniendo el balón en esa zona para que se atiera a la misma al esférico de ello anda Iván Popovich Tiagos Petrus va a poner la bola en juego enviando para Isidoro Osvaldo Maestro con la pelota Fabrizio que se elevaba fijando en la recuperación de balón para Timotien Guisán y a Busbane en la distancia a portería descubierta pone las tablas no iguales después de ese error que en la combinación del juego ofensivo vemos como lo recupera Timotien Guisán y a Busbane que ve perfectamente la portería vacía para anotar el segundo el segundo para Magne bola a Casanova terminostamos del Ecuador del primer periodo las cosas como al principio bola para Osvaldo Maestro envía Casanova Casanova que amenazaba el pase un día de defensa y permite que llegue para sumar Osvaldo Maestro cuenta que bien como aguantó ahí a pesar del contacto asiste a Osvaldo que ve como estaba un poquito subida la defensa y sorprende con ese lanzamiento de apoyo de Sindrich sufría la falta es que la capacidad que tiene toda la primera línea de fútbol para desbordar en el juego uno contra uno luego teniendo esos pigotes como lo tienen tanto Luis Frade como Ludovic Fábregas en el relevo se incorpora Nicolai Chaplinsky Chaplinsky en el exterior izquierdo bola de Kame me pilla para Gizan aparece Sindrich y deposita ese balón para que llegue el tanto a Fusbande siempre efectividad máxima del Internacional Sueco 10 iguales ya hemos superado el Ecuador de esta primera mitad de momento tablas en el marcador tanto que vemos por el corto de Ampusbande con Alonso Moreno y ha habido cambios en los balón maestros sin problema Alonso Moreno se ha incorporado el partido juega Casanova envía para Isidoro lanzamiento ese intento de Fabrizio Casanova la respuesta de Emilielsen bola de Kame viene cruzando pista vaya marcha el francés se elevaba dejó la pelota dividida acabó capturando la Timothee Gizan y el esfónico para el Barça Luis Frade con Jonathan Caspar y con Melvin Richardson apretando en el calentamiento para incorporarse al 40 por 20 viene renovando homenaza renovar ejército Antonio Carlos la captura del rechazo para Gizan Ampus Vane dentro eficacia máxima lo hemos comentado ahora pocos extremos en el mundo que tengan esa fiabilidad que tiene Ampus Vane la acción a base de una trayectoria que no era muy sencilla pero que permite 16 minutos y medio después al FC Barcelona tomar la delantera en el encuentro 11-10 en el electrónico bola para Isidoro Martínez aparecerá Fabrizio Casanova el que maneja la pelota es el argentino envía para Isidoro Casanova se eleva el bloqueje la captura para Leis el lanzamiento en la distancia adentro y va a ver vamos a ver los otros minutos para Lombilla pues sí tenemos el bloqueje con esa acción sobre Alex Gómez y llega por detrás toca agarrar la camiseta de Alex Gómez Alex Mozas porque el Barça da la sensación de que ha aumentado intensidad si jugamos 7-6 así no es para buscar lanzamiento no es para buscar uno contra uno es para intentar a través de los deslizamientos del pivote de los bloqueos encontrar un espacio de penetración o de tal si empezamos a ir uno contra uno a tirar estamos jodidos ¿vale? darle ritmo al ataque que sea largo no importa que estemos en pasivo jugar largo luego controlar el uno contra uno de Vika Men que va otra vez al punto fuerte va a buscar el acento todo el rato tengo que estar un poco más orientado a que se vaya hacia afuera para ver qué tal sale hacia afuera no lo hemos visto ni una vez ahí hacia afuera ¿vale? y replegar y replegar estoy jugando de puta madre hay que seguir está muy bien vamos lo hemos hecho hasta ahora conforme si lo juegan en la distancia consciente conforme más se abre más difícil es el paseo allá entonces cerramos pivotes cercanos cuidamos el paseo ahí y aquí si entra mucho tocamos un poquito ¿vale? y aquí salimos ¿vale? los demás como siempre ahora estamos mejor ¿vale? y sobre todo al final en caso de duda es mejor tiro de fuera que tiene balón dentro ¿vale? hay que seguir bueno pues las indicaciones de los dos preparadores con el esférico que maneja Pazco Torre la vega que todavía está inferior en América por esa última expulsión de Lombillas sobre la acción de Alex Gómez en el tanto del extremo catalán con lo cual Mille Miuscovic que vuelve al banquillo para incorporar al sexto exactamente ola para Isidoro envía para Fabrizio Casanova se marcha lanzamiento que se perdía mandarle algún tipo de empujo en la acción de Dicame ola precisamente para el francés busca Sindrich Sindrich que amenaza si dudó en esa primera acción porque se le habilitó ese espacio que no se esperaba y en la posterior progresión Luka Sindrich que incurrió en esos pasos todavía 1-0-7 le resta a Pazco para recuperar la guadalumérica esférico Casanova juega Isidoro Casanova para Isidoro Martínez enviado para Alonso Moreno va a sacar la zurda envía Isidoro Isidoro encontrando pivote al travesaño del intento de Ivan Popovich bola para el Barça había jugado muy bien de nuevo Wazotor Rolavega llevando el balón a los 6 metros pero esa acción clara de Popovich que se estrelló con la madera travesaño de la portería defendida por Emil Nilsen la buena para Jonathan Casbocor va a recibir Mervi Richardson recibe Sindrich abre a Leis el lanzamiento dentro el tanto de Leis que había iniciado el movimiento había dejado ese espacio aquí lo vamos a ver cómo se va ahí el portero pero encuentra perfectamente a Leis Gómez ese espacio para anotar y más 3 de renta para el Barça ha recuperado ya la igualdad numérica de nuevo con el 7 para 6 bola para Fabrizio Casanova juega con Isidoro Conso Moreno para Martínez Martínez que avance intenta la penetración al lanzamiento dentro de Isidoro Martínez a la carrera Milibiuscovic Hola Dígame el inclino de la línea de los 6 metros en ataque del FC Barcelona Presencia también de aficionados del Barça como pueden ver en las granas de este recinto en la ballena lanzamiento suma del tanto pivotón Luis Frade pero fíjate que no está existiendo prácticamente juego combinativo al Barça salvo en el inicio porque al final una acción es de 2 contra 2 1 contra 1 en continuidad y en eso no está Paz 4 o la Vega lo suficientemente sólido a pesar de las veces que ha comentado el preparador Alex Moss hace los dos tiempos muertos de punto fuerte ahí están siendo superados en esos unos contra unos y en la continuidad en los 100 metros normalmente está siendo muy apretada ha pisado Alex Gómez en la recuperación de ese balón el desfiladero del área mandaba Alex bola para Isidoro Martínez ahora la infracción que le ha cometido Sergio Crespo para poder incorporarse ya a la portería la acción ahora de Borja Lombilla para contener yendo los cambios Antonio Carlos Andri de nuevo al 40 por 20 la dirección y mando de los suyos envía para Kaspokar Melvin Richardson y el Barça que ha aumentado esa intensidad y la renta ya es de 4 y vemos como llega Crespo al contacto pero el brazo suelto de Melvin Richardson le permite ejecutar ese lanzamiento a pesar del contacto y de superar a Miuscovich renta de 4 para el Barça bola que juega Crespo Isidoro Martínez un esfuerzo para Alonso Moreno bola al extremo el lanzamiento desviadora pero difícil el intento del extremo después a Cagiani la bola que no ha llegado la portería de Emil Lielsen ahora había variado la acción combinativa los dos pivotes muy abiertos y mucha velocidad de circulación para llevar ese balón a los extremos objetivo que consiguió pero no preciso en su lanzamiento Fafakangiani y el balón que es para el FC Barcelona Martimillori ahora quien está apretando en el calentamiento de Strass del banquillo del equipo Cantabro para incorporarse al partido y es el lanzamiento que se marcha la madera la tentativa de Aleix para la carrera viene surgiendo Isidoro Martínez alza la cabeza envía para Alonso Moreno Alonso para Isidoro buscando zona de pivote intenta sacar el lanzamiento y la acción se va a cobrar los dos minutos de Sindrich después de la que Sindrich había quedado desparejado con Jorge Alonvilla volverá Dicamén ahí vemos esa acción de Luka Sindrich que ha sido castigado con esos dos minutos del Internacional Croata ahora la superioridad es para Batko Torrella Vega recibiendo Isidoro ese balón llega a la carrera Alonso Moreno triunfa la falta el golpe Franco Popovic que la pone en juego Isidoro Martínez el que recibe esa pelota va para Fafa Fafa que intenta zafarse de la presencia de Empulfane amenaza de pasivo recordemos superior en numérica por esa última exclusión de Sindrich ese balón que buscaba no fue bueno y la recuperación del Barça que en inferioridad de América ha sido capaz de recuperar otro balón vacía portería 60.000 Nielsen vuelve Ludovic Fabregas al pivote que hará con también en labores ofensivas ante la ausencia de Sindrich por la Melvin Richardson juega con Aleix va a recibir a Busbane pelota para Melvin Richardson juega con Dicamén Melvin con el esférico Casbo Garbus lleva ese esférico al pivote más en por la espalda Ludovic dentro Apus Barne si si el juego en inferioridad numérica pasa ya del Ludovic la definición de Apus Barne ya no tiene una como decía hasta antes la palabra es fiabilidad si pero absoluta es un jugador que en el mundo poquitos jugadores pueden presumir igual venció de Emil Nielsen ese balón que llegó zona de pivote Iván Popovich probó fortuna apareció el guarda meta danés y el Barça es la desigualdad esos errores no errores el acierto de Emil Nielsen pero estos balones tan claros en los 6 metros no los puede fallar no los puede perdonar hemos visto ya un par de lanzamientos muy claros de la línea de los 6 metros que el Barça los castiga y es darle mucha ventaja a un equipo que tiene el potencial del Fútbol Club Barcelona Casbo Garbus vía para Ampus Vane lo respuesto de Mille Vyskovich ha pasado cuenta inmediatamente Ampus Vane ese balón al rostro de Vyskovich había ofrecido ese espacio y luego movió el cuerpo para ese espacio y el lanzamiento de Ampus Vane si antes lo decimos si es verdad y ahí como está Vyskovich y si si el lanzamiento es muy claro ahora pues dos minutos para el extremo internacional Vane se ha girado a disculparse lo ha visto claramente hablamos de los juegos de engaños en los lanzamientos de 7 metros pero el juego de engaños que hay en ese duelo entre extremos y mortero es si muchas veces cuando tienes delante a un jugador como Ampus Vane que tiene esa fiabilidad tienes que hacer algo algo que se salga un poquito de lo normal o de la rutina porque es un jugador que es muy difícil que pueda sorprender en acciones normales aprovechando esa superioridad de América 60.000 entra Melvin Richardson y 16-12 en el marcador Bola para Kaspokar está Pusvane con la falta Melvin Richardson es el lanzamiento en la distancia adentro la previsión es quirúrgica además se ha pausado ha visto ha observado aquí lo vamos a ver nos falta un ataque me parece claro se anticipa y vemos como Yuskovic una parábola de hecho si no era esa parábola si estaba Kaspokar saltando de la línea a los 6 metros y si voy a ir un poquito más lenta Melvin Richardson le hubiera dado tiempo a llegar una buena para que juegue el Barça un parcial de 0-2 para Vasco Torlavega que acerca un poquito en el marcador 1-6-1-3 todavía 23 segundos para que el Barça recupere el Ecuador América sufriendo la falta Jonathan Kaspokar en la acción de Alonso Moreno manejando Kaspokar dos minutos muy claros llega tarde ahí Popovich al uno contra uno la acción de Jonathan Kaspokar ahí vemos como además vota perfectamente la salida a la cinta para evitar los pasos y los dos minutos muy claros para Popovich Melvin el que va a ejecutar el lanzamiento enfrente Mili Mijuskovic amaga Melvin superando Mijuskovic para llevar la diferencia hasta los cuatro goles y ahora el Barça va a recuperar ha recuperado de hecho ya a su excluido y va a estar en superioridad juega hacia la portería se sienta Mijuskovic para igualar los seis jugadores de campo cuando restan dos minutos 15 segundos manejando la pelota Nicolai Colunga juega con Alonso Moreno el esférico para Sergio Crespo Crespo para Alonso Colunga que se marcha lanzamiento dentro es una acción técnica espectacular la de Nicolai Colunga la pinta sobre Timothy que se ha con ese reverso y fíjate como estaba reclamando Antonio Carlos Ortega ayuda a Alex Gómez que cerrara en esa pinta porque en la salida no acudió Colunga que es un favor que tiene unos fundamentos técnicos bueno, bueno, bueno el bloqueo estaba reclamando todo el banquillo el bloqueo del nudo Vic Fabregas tanto de Melvin no vieron nada los colegiados no era punible ahí veíamos como levantaba los brazos el internacional francés tanto de Melvin una acción con Ludo y por Jalombilla vamos a entrar de hecho en el último minuto de una una muy buena primera parte de balón malo la que estamos disfrutando aquí en La Ballena juega Colunga acción zona exterior gol Colunga que no ha encontrado portería una acción muy bonita una acción preparada con ese cruce la trayectoria al final hacia el exterior de Colunga se incorpora para estos 30 segundos que restan apenas de ataque de esta primera mitad aparece también Iván Popovich recibe Melvin Richardson juega con el Sindrich que demanda el movimiento de Alex Gómez que a ello va juega Melvin Melvin que busca Alex dentro la jugada ha salido precisa estupenda del Barça un desdoblamiento hasta el punto de penalti hasta los 7 metros y luego el acción de 2 contra 2 en el exterior se va a morir aquí el partido habrá lanzamiento directo en la zona de golpe de Franco donde recibió Sergio Crespo y vamos a ver Prieto va a ser Jorge Prieto el que se dispone ante una muralla con muchos centímetros allá va ese Amago estrellando ese lanzamiento Alberto 19-14 5 arriba al Barça como lo has visto bueno pues una primera parte muy bonita de Balomano como bien comentabas con un inicio sorpresivo de Vasco Torrolan a Vega Alex Moza se ha planteado un inicio de 7 contra 6 con doble pivote le ha costado unos minutos al FC Barcelona adaptarse pero en cuanto ha aumentado un poquito la intensidad y sobre todo apoyado en esos errores de lanzamiento o en el acierto de Mildilse porque ha detenido ambos lanzamientos sobre Popovich y algún otro error y una pérdida más pues le ha permitido coger esa renta y sobre todo en el juego posicional sin demasiados problemas porque en el 1 contra 1 y la continuidad de las acciones combinativas en 2 contra 2 el FC Barcelona ha conseguido anotar con cierta facilidad en fin mientras disfrutamos de pues un lo que sería un playlist la recopilación de las mejores imágenes que nos ha dejado este primer periodo vamos a tomarnos un breve respiro 19-14 5 arriba para el Barça en esta segunda cita de cuartos de la Copa del Rey de Balomano lo dicho pausa respiro traquito de agua y regresamos desde Santander con el segundo periodo del cual saldrá el rival de Abanca de Marleón en las semifinales de la Copa del Rey toma lo malo descontando segundos para el arranque de la segunda mitad de este duelo de cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey de la 48ª edición de la Copa de Su Majestad del Rey Alberto estadística de una primera parte que ha estado yo creo que bastante más pareja de lo que muchos podían esperar da la sensación de que Alex Pozas tenía claro que había que intentar pausar mucho más el juego sorprender además sorprender buscar un escenario diferente sí y eso es lo que ha hecho porque de salida planteó ese 7 contra 6 que ha mantenido durante la mayor parte de la primera mitad y eso le ha permitido pues sobre todo en el inicio sorprender incluso manejar una renta hasta el primer tercio de la primera mitad va a tener que mejorar todavía sobre todo el trabajo defensivo porque en eso ha sido muy superior el FC Barcelona en las acciones unos contra uno y dos contra dos en las continuidades la velocidad y la potencia de esa primera línea de esos 5 o 6 jugadores que maneja es realmente demoledora y ahí si quiere tener opciones va a tener que una mayor aportación bueno pues la primera en esa acción que permite la recuperación de balón para el equipo de Paco Torre Lavega con bola que maneja Nicolai Colunga ha sido Carlos Calle por la meta que ha detenido ese primer lanzamiento de Jonathan Karlsvogar lanzamiento el balón que golpeó en la mano de un defensor azulgrana seguirá en poder del equipo Torre Laveguense Martí Villoria que la pone ya en juego bola para Osvaldo Maestro Osvaldo que intentaba buscar precisamente a Martí Villoria que estaba viniendo a la zona de cambio la carrera llegaba Melvin y los 7 metros si por esa acción de Borja Lombilla Borja Lombilla la progresión ese contacto ya está dentro de los 6 metros y ahora pues lanzamiento de 7 metros que va a intentar transformar el propio Melvin Richardson frente Carlos Calle Melvin con la pelota amaga Melvin y ese lanzamiento que se va a marchar por encima del marco de Carlos Calle Lobo después de un amago buscó parte alta de la portería de Carlos Calle pero no precisó lo suficiente se marchó por encima de la portería este segundo lanzamiento de 7 metros que hierra el fútbol el otro lo detuvo Miuscovich pase por la espalda la acción de Osvaldo Maestro que lleva dos pases realmente y ese envío largo la captura una mano dentro lo que acaba de hacer Blas Jans señoras y señores y Alex Mozas aquí vemos estaba desequilibrado todo era difícil sí, todo y lo ha metido por el lado más complicado además digo que estaba Alex Mozas muy enfadado con esas dos acciones de Osvaldo Maestro porque han sido dos pases por la espalda y los dos cerrados en unas acciones que que de hecho han provocado que el Barça cobre renta de 6 juega Osvaldo Maestro tratando de meter esa pelota sufriendo la falta de Luz Frade desde el lateral había acudido a ese impar la introducción de Luis Diogo da Sousa Frade pase por la espalda lanzamiento y el canto sumando la acción Borja Lopilla bonito el pase por la espalda fantástico con captura de Carlos Calle aparece Nicolai Colunga juega Casanova enviando para Colunga se sienta Carlos Colunga que era el jugador que había ejecutado ese pase por la espalda preciosa hacia Pivote allá marcha Nicolai Colunga envía para Casanova vota para evitar los pasos percute contra se ha dado golpe a Franco acción del Thiago Petrus luego recupera el balón Jonathan Casbogat pero la acción previa antirreglamentaria es la que habían señalado a los colegiados maneja Colunga Nicolai metiendo buscando Pivote el lanzamiento de Don Popovich la respuesta de Gonzalo Pérez de Vargas y el tanto del Toledano y en eso sí que es milimétrico es acertadísimo protesta todo el banquillo y toda la afición la acción previa sobre el Pivote vemos ese empujón de Luis Prade entiende los colegiados que no es lo suficiente como para señalar siete metros a mí sí me lo pareció pero luego la acción de Gonzalo Pérez de Vargas que es milimétrica ante el sprint de Carlos Calle y no lo suficiente con suspense porque Carlos Calle acompañaba esa pelota pero no lo suficiente en eso como bien decía Alberto pocos guardabetas hay en el mundo tan fiables en esa suerte como Gonzalo la bola que se ha marchado a la madera y Blas Jans que viene castigando y el Barça que mete la directa y pone tierra de por medio 22 15 más 7 sí además dos acciones claras de siete metros perdón de seis metros en el pivote que no han sido castigadas con ninguna sanción aquí vemos aquí no hay absolutamente nada hay un contacto previo pero luego el error del lanzamiento de pivote y por ahí se le está escapando el partido a Vazco Torralavega en acciones muy claras desde los seis metros porque luego el Barça te castiga inmediatamente ¡Vola Casanova! Amenaza pasa acaba haciendo le viene ese lanzamiento a blocaje la captura para ese envío la distancia ¡Dentro! Y tiempo vuelto que va a pedir Alex Mozas porque se partió al de 0-3 en apenas un minuto y medio Oye es verdad que cuando el Barça huele huele sangre y ahora lo está oliendo escuchamos Hacer vuestro mejor lanzamiento estáis tirando rapidísimo joder tranquilos cuanto más tardéis en lanzar más penaltis os van a pitar aguantar un poco hostia vamos a jugar un poco más largo un poco más de paciencia por favor joder es que estamos haciendo cosas rarísimas vamos a jugar más largo escuchad por favor da igual el marcador de verdad vamos a jugar a lo nuestro por favor estáis llegando a lanzar todas las veces cuando jugáis lo que hemos hablado durante toda la puñetera semana no inventéis hacerlo de siempre ya ya hemos recuperado pero no puedes hacer eso coño joder que me estás contando me tienes que decir algo siempre hostia seguimos la defensa mucho mejor ahora la defensa seguimos ahí antes de tirar un tiro directo tiramos un pase en medio vale venga va seguimos si no parecía diálogo que ha mantenido su debate bueno pues lo mola para que juegue Vasco Torrenavega ha tenido un mal inicio del segundo periodo Osvaldo Maestro con la pilota el lanzamiento la intervención de Gonzalo Pérez de Vargas que larga ese envío dentro el tanto de Gonzalo 24-15 ya ha descosido completamente el partido ahí vemos el lanzamiento de Osvaldo la intervención de Gonzalo muy atento y con esa fiabilidad que hemos comentado esa fiabilidad alemana sí, sí, sí bueno pues más nueve para el FC Barcelona balón que juega Nicola Krunga envía para Casanova surge Osvaldo Maestro Casanova con la pelota Maestro que se eleva encuentra y en el extremo viene el lanzamiento dentro suma dos desde el extremo en esa acción de Jorge Mirieto y ahora la asistencia fue muy buena ya ha salido Luis Fradec que ahora se hace con la bola y desraja desde los 6 metros sin pausa alguna de contragol continuada y el balón que le llegó fíjate el detalle del lanzamiento lo que hemos comentado una vez que está en la posición la pausa para ejecutar el mejor lanzamiento ahí Prade perdón Prade se estuvo Prade ahí Luis el pivote portugués el internacional portugués se ha pausado en los 6 metros para ejecutar ese lanzamiento bueno para que juegue os mando maestro cambio de dirección envía para Casanova Casanova manejando esa pelota se le ha lanzado dentro la acción parecía interrumpida pero aguantó perfectamente lo ha dicho Casanova cayéndose hacia su lado débil además pero ejecutó un muy buen lanzamiento que sorprendió bola para Blas Yance eso es terrible también Blas Yance qué eficacia está sorprendido está corriendo el FC Barcelona encaje o no encaje gol está poniéndole ese puntito de velocidad ahora ese balón que ha llegado a Blas Yance el internacional esloveno que es algún otro de los mejores jugadores de su puesto del planeta por el corto sumando Blas Yance el tercer gol es lo que lleva vamos de partido más 9 Barça juega Nicolai Kolunger envía para Osvaldo Maestro buscando zona de pivote recuperación para Gonzalo la pelota para Tiago Petrus que se pausa a la zona de cambios se incorpora Luka Sindrich haciendo las operaciones de los suyos envía para Kasbogor Melvin con el esférico aparece Sindrich en cara envía para Kasbogor sobre el marcha para cometer la falta Casanova y el golpe franco para el Barça buena Sindrich Melvin con el esférico Melvin lanzamiento la respuesta Carlos Calle pero hay falta lo ha tenido Carlos Calle en todo caso Melvin había sufrido una falta previa juega Sindrich y dentro de nuevo lo que decías Alberto es que cualquier integrante de la primera línea en uno contra uno tiene una facilidad sobre todo además fíjate como desborda se apoya también en el bloqueo que tenía Luis Frades sobre el segundo de los centrales y ese espacio habilitado lo aprovecha perfectamente el genio croata para poner esa renta de 10 en el marcador 2-7-1-7 bolón para que juegue Alonso Moreno va a aparecer Casanova argentino que se hace hueco y acaba el comando no era nada fácil no, además se había quedado completamente pegado al poste Gonzalo y ahora el lanzamiento de Sindrich se marchó un poquito alto encima la portería comentaba que Gonzalo se había quedado perfectamente pegado al poste para no habilitar ese espacio y le dio un lanzamiento picado con un poquito de efecto lo justo para que el balón se alojara en la portería del FC Barcelona regresando al partido Isidoro Martínez al banquillo Nicolet Columbo recibiendo Alonso Moreno juega con Isidoro Jorge Prieto que se desdobla Casanova que pilla para Isidoro Isidoro Alonso Moreno el que arranca el que intenta la penetración el que se ha metido entre una maraña de componentes del Barça sufriendo la falta chocado ahí con Blas Jans me dio la sensación y el golpe franco para el equipo cántabro bola para Casanova recibiendo Isidoro Martínez Isidoro intenta superar a Tiagos Petrus complicado es los responsables de la toalla para solucionar toda la toalla no sí, sí llevan toallas sí, sí Alberto que me hemos puesto muy de moda con papel papel seco mucho más lo hemos utilizado muchas veces a ver, que insisto tengo las gafas a cientos de kilómetros con lo que hoy sería extraño pero el tacto que suba ahora la acción de Casanova que pone el 27-19 suba de nuevo el Barça la acción individual Jonathan Kaspukar buena velocidad de la finta al punto fuerte a ver si podemos verla repetida porque esto va por ti David sí, sí mira la finta como saca del cuadro al rival que es no solo el hecho de pintar sino la velocidad a la que lo hace y luego ese segundo paso para progresar directo a portería fantástico Jonathan Kaspukar así que gusta modo para que juegue Alonso Moreno Casanova para Isidoro Martínez Isidoro que encuentra al argentino allá juega Isidoro dentro entrándose en territorio enemigo sí, estaba un poquito hundido el centro de la defensa es lo que estaba reclamando Gonzalo y en esa primera finta ya el contacto en la ayuda llega un poquito tarde ahí vemos sólo sale de la finta y ahí está ya dentro Tiagos Petrus y a pesar de que toca la pierna derecha de Gonzalo acaba dentro de la portería bola para que juegue se ha incorporado el edificio Tomé Macos lanzamiento Melvin la respuesta brazos arriba Carlos Calle pelota para que juegue Isidoro Isidoro que encara cambia de velocidad recibiendo Alonso Moreno deteniendo esta acometida de Torre la Vega la defensa del Barça me hemos repetido ese lanzamiento y respuesta brazo arriba bien aguantó Carlos Calle con el brazo derecho arriba ante esa acción de Melvin Richardson vamos a ver que no ha podido hacer efectuar el ataque de defensa el FC Barcelona se ha quedado Domen Makos en el lateral Sindrich va al exterior bola que juega corre la Vega la colgada de Andro muy bonita la acción con ese pase de extremo a extremo qué fantástico Sindrich acción de Lucas Sindrich esta que vemos que bien como le ganó la espalda al rival y ahí vemos la acción anterior el pase de extremo a extremo y luego no era nada fácil estaba ya en límite cayendo pero ha soltado ese lanzamiento liftado o Gonzalo que corría a tapar el ángulo corto showtime showtime efectivamente Alberto y los incondicionales de Vazco Torrelavega que no decaen no no en ningún momento por ese esférico Alonso Moreno que acaba salvando esa pelota recibiendo Casanova Cabaza lanzando la intervención de Don Gonzalo Pérez de Vargas Moreno que bien como se fue al ángulo largo pero como aguantó un poquito metió el antebrazo derecho para evitar aparece Melvin en Villa busca encuentra extremo dentro Blast Jansk ahí está sumando Blast Jansk para elevar a 30 el casillero azulgrana ahí está vigésimo este lanzamiento para la respuesta de el Toledano Sergio Crespo que se incorpora a ese lateral izquierdo que de hecho recibe la pelota juega Isidoro Crespo con el esférico sufría la falta un golpe franco bola Alonso Moreno sin duda quien captura ese balón el que maneja el que buscaba en el pivote Ivan Popovich en la recuperación para el Barça juega Domen Makut otro una transición rápida después de ese balón que había recuperado el propio Makut en la ayuda defensiva y de nuevo ejecutando un uno contra uno fantástico al punto fuerte y renta de 10 ya para el Barça 31-21 en el electrónico el espánico para Isidoro bola para Alonso Moreno lanzamiento y hay 7 metros ahí está Crespo se había caído Makut en esa acción aquí lo vamos a ver cómo había llegado tarde y eso contacto sobre la acción de Sergio Crespo que ha sido castigado con 7 metros que va a ejecutar de la manera que vemos Miguel Ángel Revilla y el presidente de la Real Federación Española Francisco Miguel Ángel Revilla va a ser uno de los encargados de entregar el MVP al finalizar el choque bola para que juegue Sindrich no, casi de lanzado dentro además el Barça en el segundo periodo está anotando sí, prácticamente todos sus ataques prácticamente todos los ataques ahora no hay una buena defensa pero el talento del jugador Sindrich sí, cómo va a buscar además al defensor para hacia el centro para habilitar ese pequeño espacio y cómo le aguanta en la suspensión para posteriormente cambiar esa trayectoria de lanzamiento esa pelota a la cepa del poste sumar lanzamiento a la intervención de Gonzalo la tentativa de Sergio Crespo y la pelota para el Barça juega Domi Makuch enviado para Sindrich Makuch con la pelota superando a Isidoro que se rehace dejando Melvin envía para Domi Makuch desplaza se encuentra extremo Blas Jans dentro el talento tiene también Domi Makuch cómo se marcha de esa oposición ganando la espalda y aguanta en el aire para ver la reacción de la defensa que desde el exterior intenta anticiparse al pase lateral y asiste a Blas Jans como hemos comentado con a Domi Makuch a veces le cuesta mantener la regularidad pero tiene un talento descoprante esférico para Lombo Moreno va a recibir Isidoro Martínez esa pelota enviando encontrando y el tanto que suma Víctor Chabliski y no era fácil buscó un lanzamiento liftado según la acción de Gonzalo después de haber recorrido Westmark en la línea de 6 metros la recuperación para Torre la Vega viene montando la contra lanzamiento sumando de nuevo la contra Chabliski el segundo consecutivo de Chabliski Bola para que juegue Dikamem manejando Domi Makuch recibe Dikamem Bola Sindrich incorporada también Ludovic Fábregas Sindrich que está haciendo un partido descomunal sí sí tanto de Sindrich y Bola para que juegue Isidoro más 10 para el FC Barcelona cuando vamos entrar en el último tercio de esta segunda mitad falta tiene que deludio Fábregas que ahora está en el centro de ese 6-0 junto a portugués Luis Frade 7 metros 7 metros y creo que va a haber exclusión para Frade llega tarde desplaza al jugador pues llega un poquito tarde y veíamos a la repetición contacta la penetración del jugador torrelaveguense Luis Dasousa más conocido como Luis Frade Luis Diego Dasousa Frade que marchará el banquillo Chaplinsky que va a ejecutar el lanzamiento y ese intento que se va a encontrar con la figura del extraordinario Gonzalo Pérez de Vargas aguantó primero con la pierna izquierda y rapidísimo sacándose a pierna derecha para detener el lanzamiento de Chaplinsky Barça que recuerda en el día 11 disputa la ida de esos cuartos de final de la Liga de Campeones porque al Barça se le ve físicamente muy explosivo sobre todo en las secciones individuales hemos visto como todos y cada uno de los jugadores del FC Barcelona con lo que se marcha la madera en el intento de Chaplinsky sí, sí estábamos comentando que se ve muy, muy en forma los jugadores del FC Barcelona muy explosivos en las actividades de uno contra uno y van a llegar en punto óptimo para encarar como bien comentas esos cuartos de final para afrontar el equipo azulgrana y con Valera ahora en pista también el día 11 y el 18 18 en Barcelona ante el Hop mola y el tanto que suba uno más para Domen Makuch el club de fantástico Dicamen como arrastra y como suelta el balón la llegada por detrás de Domen Makuch no ha podido llevarse más gente en la acción de Dicamen y habilitar un espacio milimétricamente más grande que el que ha conseguido para Domen Makuch la que buscaba zona de pivote y ese lanzamiento que se marcha al tejado del marco tocó en el travesaño la acción de Ivan Popovich una pena porque Popovich estaba haciendo buen partido pero ha errado muchos lanzamientos claros sobre todo en el arranque es verdad que da la sensación de que Banco Torrelavega tenía claro que tenía que madurar las acciones para hacer daño a él de hecho ha insistido en ello Alex Mozas en el tiempo muerto que es verdad que luego además con el paso de los minutos después de haber tenido un comienzo también con mucho acierto de Popovich pero es verdad que ha amarrado bastante un lanzamiento ha llegado Dicamen que ha empotrado un lanzamiento absolutamente impenitente hay tiempo muerto solicitado por Alex Mozas porque es verdad que en el momento en el que el Barça advierte que el equipo contrario baja un puntito el auténtico depredador correcto escuchamos Alex y Alonso sigues aquí Diego e Iván vienen dos el del cambio con el portero y el del cambio con Pedro que entra a defender por el que sea me da igual Alonso quien sea me da igual entra Pedro a defender defendemos 6-0 vamos a terminar bien ¿vale? vamos 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 1-2-3 vamos 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 A ver, a ver, a ver, a ver, muy bien el ataque, está, no lo estamos haciendo lo mejor ahora, pero en defensa, tío, no lo estamos exigiendo el punto, tío, vamos a seguir un poquito más, ahora el contratante vamos a alternarlo, que cambia directo y alguna vez vamos en doble bigote, decid donde coloquen los bigotes, vamos al final, tío, venga, va, al final, venga, aquí, aquí, ¿dónde quieres los bigotes? ¿dónde quieres los bigotes? Bueno, pues las indicaciones de Alex, de Antonio Carlos, y las respuestas de, bueno, las dudas planteadas por Dicamén. Sí, sí, ha dado las indicaciones Carlos y le preguntaba Dicamén a Makuch que dónde quería bigote. ¿Dónde colocó bigote? Ahora con Diego Gándara, también sobre la pista, metiendo de nuevo la variante del 7 para 6, Alex Mozas, el esférico para que juegue Alonso Moreno, envía para Isidoro Martínez. Esférico para Casanova, Alonso con la pelota, envía, busca, encuentra, pivote, lanzamiento, que se marcha, desviado Diego Gándara, pelota para el Barça. Había jugado bien ese cambio de sentido con el pase picado. Bueno, pues, el tacto del Barça. Tenemos otra acción individual, otra vez uno contra uno, Domen Bakuch a la carrera, superando a su oponente. El trigésimo séptimo. Tres, siete, dos, cuatro. Marco Torrelobega que retira el guardameta, siete en ataque. Va a recibir Alonso Moreno, juega con Isidoro Martínez, encontrando a Casanova, Isidoro que maneja. Envía Alonso Moreno encontrando autopista, lanzamiento, pero surge la pierna izquierda de Gonzalo Pérez de Vargas. Sí, está haciendo una segunda parte también de muchísimo mérito, porque la mayoría de las acciones que ha detenido se han ido uno contra uno cuando hay siete metros muy claros. Mira, y Alex Mozart desesperado, esticulando, porque sí es cierto que ha generado buenas ocasiones y claras ocasiones de lanzamiento, pero hay que tener en cuenta que delante han tenido a Emil Lilsen y a Gonzalo Pérez de Vargas, pero se lamentaba de esas situaciones, que su equipo estaba generando con el juego las suficientes oportunidades, pero que no las estaban anotando. Lanzamiento que va a ejecutar a Pusbane, amaga el sueco, superando a Calle, para poner el 38 en el casillero azulgrana, más 14 para el Barça. Esférico para Casanova. Y chapó para esta gente. Sí. De verdad que... Los cabrones del norte, reza la pancanta que tienen de... Así se llama, acláralo Alberto, que es el nombre de la... De la peña. De la peña. Había que decirlo, que han estado durante los 60 minutos de partido animando incesantemente a sus jugadores. Sí, sí, de verdad que es para postrarse genuflexo, porque se muestran incansables. El partido queda en menos de 5 minutos, está Vazco 14 abajo y no... Y cada gol, además, se celebra, como pueden escuchar, sumando Diego Gantara. La pelota para Di Kamel, el lanzamiento dentro. Una buena acción de Di Kamel. Es verdad que el Barça al final está... Bueno, al final no, de hecho el partido se desarrolla en la capacidad en el uno contra uno para eliminar, bien sea en el uno contra uno, en el dos para dos. Sin necesidad de madurar demasiado las acciones. Sí, sobre todo se está notando esa superioridad física con el paso de los minutos, la capacidad para desbordar en el uno contra uno y a partir de aquí generar todo lo demás, ¿no? Pero lo que pasa es que está en la calidad y ahora... Tanto ahora sumando desde el extremo, llegó a tocar Gonzalo, pero la pelota a la red. Chaplinsky está comentando que si en esa primera cometida en el uno contra uno ya muchas veces están siendo tan verticales y tan definitivos que no hay más opción. Eso les permite anotar, pues con una velocidad enorme, sobre todo que merma mucho las defensas porque no encuentran solución. Si tú no eres capaz de defender esas acciones de uno contra uno, interrumpir la posibilidad de la continuidad en la acción de pase a pivote o de pase a lateral. Acción ahora de Paul Valera buscando a Ludovic Fábregas, la recuperación de balón para Torre Lamega. Viene cruzando pista Isidoro Martínez, envía ese esférico el lanzamiento Gonzalo Pérez de Vargas. Negando el lanzamiento de Pedro Berrio. Bola a Domen Makuc. Y el golpe ahora. Hay dos minutos muy claros. Sí, sí, precisamente para Pedro Berrio. Golpeado en la cara al esloveno. Así que una más sobre la pista para el Barça. Aquí la vamos a ver repetida. El brazo izquierdo ahí. Sí, sí, por favor. Muy claro. Creo que hay pocas... Pocas dudas. Pocas dudas. Gol para Dicamem. Juega con Paul Valera. Gol que trataba de penetrar el esférico para Ludovic. Acaba enviando ese balón y sumando de nuevo Brazans. Qué bien Ludovic porque ahí está. Sin embargo, brazo derecho acaba encontrando a... Hemos hablado, ¿no? Si en esos contactos no eres definitivo, no impides la progresión, al final siempre la calidad del jugador genera una ocasión más. Y en esto realmente el Barça es incomparable. La bola que juega Isidoro Martínez. Dos minutos y medio menos de hecho ya y bajaremos el telón a la segunda de las citas de cuartos de final. Queda mucho todavía, mucha tarde. Sí. Mucho balón mano. Sí. Quiero decir, igual a ti te queda también mucha tarde, creo Alberto, ¿no? Sí, sí, también, también. El tacto que suma Alonso Moreno. Le va a quedar porque el bueno de Alberto se ha decidido tomarse la tarde libre. No, hombre, no. Sí, se la ha tomado libre, pero vamos. El tacto que suma a Paul Valena. Nos quedan partidos. El siguiente de los siete de la tarde, Baramano Logroño ante Cangas. Del borrazo. Lo podrán ver a través de la aplicación de R2B Play. Y para cerrar. R2B Play, el duelo entre el Sinfini, Atlético y Recoleta y Valladolid. Va a estar con nosotros Alberto, otro campeón de Europa, por cierto. Sí, con los hispanos junior. El campeón de Europa contigo también. Sí, también. Con el TEC hace 29 años y unos días. Sí, sí. El seleccionador de la junior. El amigo Riñones. El teatro desde el extremo, sumando. Fafa Canjiani. La seleccion de Fafa Canjiani. Que pone el 41-28. Y ahora la acción espectacular de Domen Makuch. Para embarcar, ¿eh? Que se ha quedado en el aire y que todavía ha tenido la calidad suficiente para meterle. Pero lo bonito es esto. Fíjate el cambio de dirección. ¡Buff! De donde saca. Pero es que luego la definición tampoco desmerece. Pero el cambio de dirección más recordado a Yakimov. En sus buenos tiempos de salir al punto débil. Explosiva. Y luego lo que tú comentas. Después del contacto aguanta en el aire y suelta ese lanzamiento con efecto. En fin. Menos tiempo y menos metros. Hemos visto a elecciones técnicas soberbias. Siete metros. Y veíamos que también viene ya asomando. Por las gradas aficionados del sinfín. Que también ya se van dando cita. Todavía queda. Pero están disfrutando de las citas matinales. Eso de matinal a las cinco de la tarde. Igual es una licencia que me tomo. A la hora de Alonso Moreno. Bola que juega Juan Valera. Vamos a entrar en el último minuto. Acción de Dícamen. Dícamen es como aquella canción de cuando arrancas que arranca de verdad. Sí, sí. No hay más gusta. Y final. El cierre del partido Alberto. 43 a 29. Ganó el Barça. Sí. En un partido que quizás el marcador y en esta segunda mitad en los últimos minutos ha roto definitivamente. En unos primeros 30 minutos muy bonitos, muy bien competidos por parte de Vazco Torralavega. Que sorprendió de salida en ese siete contra seis. Y mandó durante diez minutos. Pero evidentemente la superioridad física, la superioridad técnica y táctica de la playa de estrellas que conforman el firmamento Fútbol Club Barcelona de Balonmano. Pues se ha puesto tierra de por medio. Y en una segunda parte con Gonzalo como gran protagonista. Y la aportación de todos y cada uno de los jugadores que han desteadado en pista pues han hecho que finalmente esa renta se fuera. Los 14 goles ante un Vazco Torralavega que desde luego no se tiene absolutamente nada que reprochara. Ha hecho un grandísimo encuentro. Y de hecho en una temporada marcada por la lesión de sus dos hombres más importantes que es Jaime Gallego y Adrián Fernández. Que desde luego pues han dejado un poquito cojo al equipo pero aún así el trabajo de Alex Mozart con sus hombres y de toda la directiva de Vazco Torralavega es encomiable. Y hay proyecto para largo tiempo. Correcto. Y es un entrenador realmente extraordinario Alex Mozart. ¡Momento para reconocimientos individuales! Ahí están Miguel Ángel Revilla, el presidente del gobierno de Cantabria y Pablo Zuluaga, el vicepresidente del gobierno de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes que van a ser los encargados de reconocer al mejor del partido. Alberto, ¿por quién votas? Pues no tengo ni idea, pero vamos, eso lo daría a Gonzalo por la segunda parte que ha hecho. Madre mía, Alberto, lo que llegas a saber. ¡Qué barbaridad! Me abrumas incluso. Bueno, pues Gonzalo Pérez de Vargas, reconociero como el MVP de este partido. Ahí está. Miguel Ángel Revilla con el Pablo Zuloana. Cargados de la entrega de este premio. Lo dicho, que a las seis de la tarde tenemos un logreño que haga, así que luego a las ocho y media contaremos ese sinfipo a Yadolid a través de la aplicación de R2B Play. Pues aquí estaremos. Aquí estaremos, aquí estaremos. Algunos. Efectivamente. Alberto, que te veo mañana, ¿eh? Sí, para esas semifinales. Para esas semifinales. A ustedes les emplazo, insisto, R2B Play a las seis de la tarde para contar la tercera cita de cuartos de esta 48ª edición de la Copa de Su Majestad, el Rey, que se está celebrando aquí en la mañana, en el Palacio de Deportes de Santander, la ciudad donde huele a malos manos del más alto nivel. Esa imagen, los componentes del equipo de Banco que van a aplaudir a quienes han sido también protagonistas y también FVP, los aficionados del equipo torraloveguense, incansables durante toda la tarde. Lo dicho, a cada seis, mucho más malo malo aquí en Televisión Española. Un abrazo entonces. Chao. 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 Chao.